Hay momentos... Soñé que he estado dentro de ti. De los que quiero dejar de ser yo. Era muy raro. Parecer tú. No podía sentirte por dentro. Todo mi yo. Tú eres yo. Yo soy tú. ¿Estás bien? Sí. Siento que estés preocupada. Me gustaría poder querer como tú. Eso vamos a pasar muy bien. Me gustaría que fueras feliz. Yo soy feliz contigo. No, 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 no. Sí. Yo soy feliz contigo. Yo soy feliz. Sí. Gracias por ver el video.